Pese a no tener los apoyos por parte del gobierno del estado de Zacatecas, la Asociación Ganadera Local, con sus propios recursos, llevó a cabo los baños garrapaticidas. Esta vez desafortunadamente no hemos tenido el apoyo, nosotros de esas cargas de baño, que en otros años las hemos tenido. Hablamos ahí con la subsecretaria de ganadería, nos dice que por ser el primer año y el recurso se libera en el mes de marzo, por eso no nos han podido apoyar. Y bueno, pues nosotros hemos hecho el esfuerzo, ya apoyamos a la gente con la vacuna, el desparasitante y también con esas cargas de baño que en cada una de las comunidades se requiere, también lo hemos estado haciendo. En cuestión de las cargas de baño, yo considero que hemos ya cubierto un 90% de los baños garrapaticidas que hay en el municipio y estamos por apoyar a los que faltan, solamente que ellos lo soliciten. De hecho, tenemos en existencia cargas de baño para esos baños que aún no están funcionando. La gente en algunas comunidades espera hasta que las temperaturas estén un poquito más calientes, ¿verdad? Ahorita es demasiado frío y bueno, pero sí, ya estamos saliendo con ese proyecto, con ese apoyo hacia los ganaderos. Desafortunadamente estos últimos días o estos días de febrero han sido fríos, más fríos que como usted lo menciona, no vimos esas temperaturas tan bajas en diciembre y en enero. Y bueno, ahorita sí se está sintiendo y más que nada en el ganado estabulado, en los establos donde están los atos lecheros, allí es donde hay pérdidas de cabezas de ganado de los becerros chiquitos, de los becerros que prácticamente se destetan al uno o al segundo día de nacencia y esos son los que sufren estas consecuencias de las temperaturas bajas. Pero no ha sido tan grave como el año pasado, ¿verdad? Se ha habido pérdidas de cabezas de ganado en becerros chiquitos, pero no tan grave como el año pasado. Yo creo que ya son pocos los días que esperemos que sean de bajas temperaturas y ya vuelva a su normalidad, ¿verdad? Y ahí la recomendación a los amigos ganaderos que en falte de vacunar y desparasitar su ganado, pues que seguimos, seguimos nosotros con el programa, ¿verdad?, directamente de la Asociación Ganadera hacia los productores de aquí del municipio de Frenillo, apoyándoles, apoyándolos con ese medicamento, la vacuna del desparasitante y el baño garrapaticida. Sabemos bien que la vacuna es una forma de cómo prevenir esas enfermedades, nuestro ganado. Con información de Ernesto Vázquez en cámaras, Marlene Hernández, B15 Noticias.